Deja que me llene No quiero que rondes más estos rincones Por el solo hecho de que me abandones Me da la sosobara, te busco y no te hallo Me volveré loco, loco de pasión Si eres la callejera, ¿qué me importa? Si eres una cualquiera, yo bien lo sé Si ensangrento el dolor, tu vida es rota Debes aún tener el alma blanca Si eres la callejera, ¿qué me importa? Si mi cariño torno tu estigma en felicidad Si eres la callejera, si eres una cualquiera Nada me importa, yo así te quiero Y te más da Música Si eres la callejera, ¿qué me importa? Si mi cariño torno tu estigma en felicidad Si eres la callejera, si eres una cualquiera Nada me importa, yo así te quiero Y te más da Música 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 Música